Bueno, bueno, empezamos. Bienvenidos a Coyote Workout, a este nuevo video. Hoy estoy en el carro porque, pues, aquí uno habla cosas más íntimas, ¿no? Entonces, como es un video más cercano, les voy a contar el secreto del fin. Por fin. Oh, sí. El poder del rollo del dragón es mío. ¿Qué es el secreto del fin? Siempre todo el mundo se pregunta cómo ese influencer de turno que tiene ese cuerpo tan impresionante. Bueno, pues, el secreto es la trembolona. Pero bueno, eso no vamos a hablar. Hoy todos son natis. Entonces, siempre todo el mundo se pregunta qué es lo más importante. El entrenamiento, la dieta, el descanso. Y la verdad es que esos tres factores son todos como complementarios. Es más, que uno sea más importante que el otro. ¿Por qué? Porque, bueno, está la alimentación y el entrenamiento. Entonces, uno hace un déficit, un superávit o una dieta normocalórica. Sí, la normocalórica es para mantenerse en el peso, el superávit para subir y el déficit para bajar. Bueno, creo que eso todo el mundo lo sabe. O bueno, ya lo saben. Entonces, si yo hago una dieta hipercalórica con más calorías de la que mi cuerpo necesita para vivir y no entreno, pues voy a subir seguramente más grasa que músculo. Y si yo entreno y no hago la dieta hipercalórica, entonces, pues no voy a construir ese músculo que quiero. Entonces, pues ese ejercicio que hice, pues no me va a ayudar mucho para los objetivos estéticos que tengo en ese momento. Y qué pasa con lo contrario, si hago un déficit calórico y no entreno. Seguramente sí se va a bajar de peso, pero es que el músculo es más costoso para el cuerpo de mantener que la grasa. Entonces, pues no nos vamos a ver tan bien cuando bajemos de peso. O sea, la báscula va a bajar y a bajar y a bajar. Pero seguramente estamos sacrificando músculo porque no estamos entrenando, entonces el cuerpo no tiene necesidad. Pues de mantener ese músculo que ya teníamos, entonces, pues no sirve mucho. Y si hacemos la normocalórica, pues sí, si no vamos a entrenar es la mejor opción, hacer una dieta normocalórica. Y bueno, estamos llevando de lado el descanso y es lo más importante porque, pues los músculos crecen cuando se descansa, las hormonas se nivelan cuando descansamos, sí, el nivel de estrés baja, el cortisol. Entonces, si no hay un buen descanso, una buena reparación, no vamos a recuperarnos y todo nuestro nivel hormonal y todo va a ser una locura. En nuestro estado de ánimo no vamos a rendir en los entrenamientos. Entonces, todo es una cadena y es complementario. Entonces, pues les acabo de ahorrar como cuatro videos. ¿Qué más les puedo decir del secreto del fitness? Nada, es entrenar duro, comer lo mejor posible, descansar lo mejor posible y ya todo es complementario. Entonces, vamos por ese cambio físico a entrenar duro con la mentalidad coyote. Pues nada, compártanlo para que más gente sepa ese secreto del fitness, el secreto mejor guardado del fitness. Nos vemos. Chao. No hay un ingrediente secreto. Solo eres tú.